Es muy triste ver cuando los padres ahogan a sus hijos con presiones, con retos, a lo mejor con frustraciones propias de los padres, ¿no? Y los meten en un mundo espantoso, con una energía horrible, porque uno cuando es chico, vuelvo al inicio, uno cuando es chico quiere jugar. Vos cuando sos chiquito lo que querés es ir a los lugares a jugar, sea que te gusta ir al fútbol, a tenis, a hockey, a ballet, a lo que hagas, sea un nene, nena, lo que vaya a ser el chico o la chica es ir a jugar. El día de mañana dirás si es Messi, si es un... Si, 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 no tiene que perder esa cosa lúdica. Si es Alfredo Alcón o si la nena, no sé quién es, Maya Piscicay, ¿cómo se llama la verdad? Maya Piscicay. Bueno, claro, no sé qué será, yo cuando era chiquito iba a la radio a jugar, ¿entendés? Yo hice radio y me llevaban a la radio, pero a jugar, después a los 11... Pero vos pediste ir. A mí me fascinaba, y yo el día que entré, me lo acuerdo como si fuera hoy, era chiquito, después empecé a ir al circuito cerrado de mi pueblo. Hay una parte del libro que contás que los fines de semana... Claro, a los 11 años después tuve mi primer programa, y después, claro, y después todo fue así, después los fines de semana salimos, y nos íbamos de bolichos de la aula y prácticamente ese programa. Pero en tu casa nadie te dijo, andá a la radio. No, pero te incentivaban porque vieron que había algo que a vos te gustaba, o que tenías una determinada inclinación por algo, que es lo que... No, mi hijo te da permiso para ir a jugar, pero no te ponían presiones. Pero está perfecto eso. Yo jugaba mucho al tenis, era muy bueno, y nunca me presionaron para nada, y un día, yo hasta los 14 años jugué casi de manera semi-profesional. Y un día dije, no juego más, y mi viejo estuvo todo bien, no, no... Bien, no pasó nada. No era que me decían, no, bueno, tenés que ser, ¿entendés? Sí, sí. Por Guillermo Vila. Sí, haga sí, haga sí. Me pasó con mi hijo más grande eso, que era muy bueno jugando, muy bueno. Bueno, pero bueno, yo seguía andando en los torneos, jugaba con tipos más grandes, pero vos sabés que se peleaba, que parecía Gaudio, tiraba la raqueta, se enfurecía, se enojaba, y digo, no estás disfrutando. Porque es un juego en la cabeza, es psicológico. Ah, es psicológico. El tenis es 50 y 50, 50% de talento. Ah, bueno, Gaudio una vez que ganó le agradeció a su psicólogo. Claro, porque el tenis está solo adentro de la cancha. Y sabés lo que tiene el tenis, que es un juego mental. Obviamente que está la parte física, pero mirá, si vos agarrás a los 10 mejores del mundo, los primeros, o a los 15 o a los 20, a nivel físico y técnico y todo, están todos más o menos parejos. Pero gana el que tiene, el que hace la diferencia es el que tiene la cabeza. A mí mis hijos, por ejemplo, me enseñan las matemáticas y todo eso, ¿viste? Yo soy como más atrasado que ellos. Y a mí también, en un momento, cuando mi padre había salido de Libertad, me había enseñado a manejar. ¿A manejar? Sí, en un momento. Yo siempre me acuerdo, siempre veíamos un video que un padre le enseñó a manejar al hijo. Me encantaría que lo escuche, Santi. A ver. No le arranque ahí de la llave. Media vuelta. Ahí está. Acelerá un poquito. Pará un minuto, para cortar. Esto es un papá que le está enseñando a su hijo a manejar. A ver, un padre que le enseñe al hijo a manejar. Un momento muy importante en la vida de todo pío, porque yo desde que nací, yo lo que quería era manejar. Yo también. Lo primero que le decía, ¿viste que no llevan ni los pedales abajo? A ver. Dale arranque ahí de la llave. Media vuelta. Ahí está. Acelerá un poquito. Apreta la hembraña allá y larga despacito y anda acelerando. ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! Apreta allá. Dale vuelta y tira a segunda. Eso, ahí. No, 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 no. No, no, no me entendés, carajo. No me entendés. Soy tu padre, prestarme atención a mí. Soy tu padre. Apreta allá. Apreta allá, el último de allá. Poné primera. Espacito y acelerá. Eso, así. Sí. ¡No te asustés! ¡No te asustés! ¡Volvé a apretar y poné segunda! ¡Volvé a apretar y ponélo en la pared! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Volvé a apretar allá! ¡Volvélo! ¡Volvélo! ¡Ay, venía! Es un niño. ¡Sí, sí! ¡Nos repario todos los días y yo no le voy a manejar! ¡Volvé a apretar allá! ¡Qué poca paciencia! ¡Despacito y acelerá! ¡Ya está largando despacito en el último de allá! ¡Despacito! ¡Así! ¡No, padre! ¡Me está acostumbrado! ¡Acelerá! 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 ¡Volvé a apretar! ¡Volvé a apretar y poné el cambio! ¡Poné el cambio! ¡Poné el cambio! ¡Cuidado! ¡Ahí está largando! ¡Acelerá de vuelta! ¡Así! ¡Así! ¡Todos los días lo mismo! ¡Todos los días lo mismo! ¡Soy tu padre! ¿Pero por qué le hiciste tu padre? ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre prestame atención! ¡Como llamando a la autoridad! ¡Soy tu padre, carajo! ¡Prestame atención a mí! ¡Pero como que no le prestas atención al padre! ¿Sabes qué? Estaba pensando... ¡Qué horror! Me estaba acordando cuando mi viejo me enseñó a manejar. Yo también. ¿Vos también? Pero no, mi viejo era... Ahora que me pongo a pensar... Era un solco. Nunca me gritó. ¿Y la madre que le enseñaba las tablas al hijo, al Santi, a ver? ¡Oh, pobrecí! ¡Veinticuatro! ¡Papá! ¡Veinticuatro! ¿Sí? ¡Cuenta cuatro! ¡Veinticinco! ¡Pero acá, Gris! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Porque acá tengo los cinco! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Veintiseis! ¡Veintiseis! ¡Hasta ahí nomás! ¡Hasta 26 te estoy pidiendo! ¡A seis no! Porque tenés 24. ¿A cuánto? ¡A cinco! ¡Santi, no soy burro! ¡No, señor! ¡Sos burro, hijo! ¡Ocho por tres! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Para llegar al veintiséis! ¡Veinticuatro! ¡Cuatro! ¡Contá! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Ay, Dios! ¡Pero ¿para qué ponés todo así? ¡Poné de uno! ¡Ocho por tres! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Andá contando de uno! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¿Quién puso la otra mano? ¡Ahora me va a diecinco! ¡Ocho por tres! ¡Veinticuatro! ¡Bueno! ¡Sogí contando hasta el veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡No, cualquier cosa! ¡Sos burro! ¡Si tenés veinticuatro, hijo de Ramírez! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¡Es una hermana, no una madre! ¡Veinticuatro! ¡No! ¡Ya no hace tanto! ¡No! ¡Eso te cuesta! ¡Te parió! ¡Tanto! ¡Mostra así! ¡Mostra así! ¡Ay! Bueno, igual, obviamente que... ¡Para, para! ¡El mensaje es tremendo! A los chicos hay que tratarlos bien, hay que enseñarles de otra manera. Igual, antes se enseñaba distinto. ¡Sí! ¡Así! Porque antes se enseñaba... ¡Así salimos! Antes... No, y antes que nosotros. Sí. Chicos, cuando nuestros viejos eran chiquitos... Tenía puntero el profesor. Puntero, y les hacían arrodillar en el maíz. ¡Claro! Sí, para... Sí. A los chicos les hacían poner las manos así, les pegaban con el puntero. No, es tremendo. La educación ha cambiado, pero es cierto... Pará, pará. El otro día hablábamos de esto. ¿Se acuerdan cuando viajábamos en auto con la familia? Que salían siempre todos peleados. Sí, obvio. Antes los chicos ni los ataban, nada, íbamos todos atrás. Íbamos todos sueltos, éramos noventa atrás, viste. Y tus viejos se enojaban y tiraban el manotazo para atrás. Sí. Y hacían... Si podés me coger la boca de la puta, me parió. ¡Papá! ¿Cuánto falta para llegar a más de él? ¡Papá! Quiero hacer pi. Y el manotazo iba para cualquier lado. Sí. Y el gesto con la boca... ¡Yo le dije quién me pegó con la pierna! Es que se daba vuelta y tiraba a mi vieja. ¡No! Me nací con kilómetros y se va. No, mi vieja tenía una chancleta naranja que picaba. ¡Ay, no! A mí me dejaron en una ruta un día, me dejaron. Empezaron a andar y yo llorando. ¡Ay, no! Me estás jodiendo. No, pero te dejan dos minutos. Se traumaba. Ahora entendemos. Igual para... Para aprender. Nosotros escuchamos... Poné de vuelta lo del Santi. Pó para. Nosotros escuchamos esto del Santi. Es tremendo. Sí. Por el momento nos reímos porque a todos nos ha pasado. Claro. Pero... Nos reímos de nervios. Pero esto pasa en todos lados. Sí, claro. Bueno, pero yo hace un tiempo, el año pasado, el hijo de una amiga mía tenía que estudiar para cambiar de colegio. Y ahora les enseñan que hay que razonar las tablas y todo eso. Y las tablas nos enseñaron que se desprenden de memoria. No, pero a mí me enseñaron... A mí me ponían, me acuerdo, una mesa de arena. Un abaco. El abaco. El abaco era eso y ponían cuatro vaquitas y ponían dos vaquitas y ponían tres vaquitas y te hacían razonar. No, no, pero chicos... Las tablas son de memoria. Chicos, la educación cambió. Yo veo a mi hijita Cata como... Esos aprenden a leer, a escribir, todo de otra manera. Sí, nada que ver. Nosotros antes estábamos... Sí, sí, eso es verdad. La B con la A, ma, la B con la D con la D. Ahora no sé si era mejor, ¿eh? La S con la U con la... Sí. No. No sé, aprenden de otra forma. Sí, no sé, no sé si era mejor. Sí, bueno, pero el palo hay que erradicarlo porque esto que escuchamos es tremendo. Es tremendo. La letra con sangre entra. La que más nerviosa se pone es la hermana, que es la que lo insulta. Porque como la madre... ¿24? ¿Sí? ¿Cuánta 4? Él soy yo, yo me siento representada. ¿A 20? ¿25? ¿25? ¿25? Porque acá tengo los 5. ¿25? ¿25? ¿26? 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 No, señor, sos burro, hijo. ¿8 por 3? ¿24? ¿24? ¿Para llegar al 26? ¿24? ¿4? ¿Contá? ¿24? ¿25? ¿25? ¿Pero para qué pone todo así? ¿Pone de a 1? ¿8 por 3? ¿24? ¿24? ¿Andá contando de a 1? ¿25? ¿26? ¿Qué puso la otra mano? Ahora me va a decir 5. Aparte no lo deja ni que use otra porque quiere como ella quiere. ¿8 por 3? ¿24? ¿No lo deja en la zona? Bueno, seguí contando hasta el 26. ¿27? ¿Qué puso burro? Si tenés 24, hijo de la familia. ¿Cuánto te falta para el 26? ¿No? ¿Y entonces tanto? ¿Qué puso? 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 ¿8 por 3? ¿7? ¿No señor? Toma. ¿8 por 3? ¿25? ¿8 por 3? ¿26? ¿8 por 3? ¿7? ¿Qué? Ahora vas a ver. ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Cuánto te falta para el 26? ¿5? ¿No señor? ¿4? ¿4? ¿3? ¿2? ¿1? ¿2? Sí, así, así. Hijo de Arramín. Tardes Campestres con Santiago del Moro.